Muy amable doctor Adante, muy gentil. Vamos a continuar con la audición, con otra intervención ministerial. Llamamos acá a nuestra tarima de la cumbre al Secretario Nacional de Educación de Argentina, Carlos Torredel. Lo escuchamos. Gracias, hablo desde acá que estamos en este living cómodo y lo mío va a ser corto. En la Argentina, cuando un alumno se porta mal en un aula, el profesor lo trae cerca del escritorio, que es lo que hizo Mauricio. Dijo, bueno, anda por ahí, mejor me lo traigo cerca, no sea cosa que... No, no, gracias por la delicadeza de evitarme el aire que estaba cayendo desde arriba. Bueno, yo no soy un especialista en el tema como es obvio, soy Secretario de Educación de Argentina, no es especialista en este tema, vine a aprender. Así que mil gracias a todos porque seguramente es más lo que me llevo, sin ninguna duda que lo que puedo aportar, pero Mauricio me pidió que específicamente, desde la perspectiva mía, comentara cómo estamos tratando de trabajar este tema que recién está iniciando, con total honestidad se los digo. Así que muy corto, en primer lugar, la Argentina tiene una situación de conectividad más o menos en un 80% de sus establecimientos educativos, nos falta, por supuesto, particularmente las periferias, las zonas rurales, las zonas más aisladas, pero de las 65.000 establecimientos que tenemos en la Argentina, más o menos en el 80, nunca se sabe, porque aunque los datos siempre son precisos, en estadística educativa sabemos históricamente que no están así. Así que digamos, alrededor de un 80% de las escuelas están conectadas, un poco más de alumnos, porque las escuelas todavía no conectadas son aquellas, lógicamente, que menos alumnos tienen. Esa como primera característica que seguramente compartimos con varios de ustedes. En segundo lugar, la Argentina tiene un problema grave de desaprendizaje, tiene serias dificultades, como algunos de ustedes también, en la alfabetización, en los núcleos de aprendizaje fundamentales. Es una lástima porque saben que nuestro país, tal vez junto con Uruguay, Chile, Perú, en algún tema, hay datos de historia estadística educativa que ustedes pueden chequear en Citeal, donde está también asociada la OEI. Si uno analiza las estadísticas históricas, sabe que la Argentina tuvo, si se quiere, una importante tasa de alfabetización y de expansión de la escuela primaria, sobre todo también la secundaria. Sin embargo, eso ha entrado en un declive, declive que no se manifiesta tanto en que las tasas hayan bajado, sino en el problema de lo que sucede dentro de las escuelas. Nuestros chicos están varios años en las escuelas y no aprenden los contenidos fundamentales. Algunos estudios muestran que en primer año de secundario, los profesores de lengua y literatura están teniendo que aprender a alfabetizar, cosa que no saben hacer, porque lógicamente enseñar a alfabetizar lo hacen los maestros de primaria y no están preparados los profesores de secundaria hasta ahora que tenemos que empezar con este desafío. En segundo lugar, el otro desafío importante de la Argentina es el problema de evaluación y datos. Por un lado, la estadística educativa y el uso en línea de esa información, y por otro lado, el desafío más notable en la educación hoy, a mi modo de ver, en general y en particular en la política educativa, que es el problema de la retroalimentación, la evaluación como ayuda para la mejora, tanto en el aula como en las instituciones y también en la política educativa. Nosotros creemos desde el paradigma del gobierno que tenemos que pasar a un paradigma de política educativa que salga un poco solamente de las normas y los papeles y los documentos y vaya a acompañar las prácticas institucionales de las provincias, etcétera, porque también saben que un desafío que tenemos nosotros, análogo al de Brasil o al de México, es gobernar un sistema educativo federal. De hecho, de mí no depende ninguna escuela, sino a través de las 24 provincias. En esa línea, vamos a, y con esto voy terminando, vamos a encarar como tres dinámicas particulares vinculando política educativa e inteligencia artificial. En primer lugar, tenemos que, estamos dialogando con distintas empresas, grupos, generando un grupo de trabajo dentro de la Secretaría de Educación para ver cómo vamos, con qué instrumentos, con qué software y qué desarrollos tenemos que hacer para poder efectivamente, una vez terminada la conectividad y simultáneamente mientras vamos haciendo, tenemos que poder darle, brindarle a los directores, a las provincias y a los distintos niveles del sistema, una información en línea utilizada, trabajada con la inteligencia artificial para poder tomar decisiones para la mejora en cada nivel del sistema educativo. Creemos que ese es un elemento clave. Para la gestión cotidiana del sistema en cada nivel, tenemos que desarrollar estrategias, aplicaciones y recursos para poner en contacto a todos esos actores con el uso de la inteligencia artificial y poder aplicarlo. También ahí se confunde a veces, todavía no lo he logrado entender muy bien, la diferencia con el manejo de los big data. Seguramente alguno me lo podrá explicar mejor, sé que hay un límite un poco difuso, pero efectivamente esa es una línea de trabajo que no podemos evitar si queremos que efectivamente se gestione la escuela y el sistema en cada provincia y en la nación de otra manera. El segundo desafío que está muy vinculado con el Instituto Nacional de Formación Docente, que es nuestra Secretaría de Formación Docente, o subsecretaría, es el desarrollo de capacitación y de plataformas en relación con esa capacitación, de tal manera que los docentes también puedan utilizar en sus aulas y en la evaluación, en la retroalimentación y en el diseño pedagógico, inteligencia artificial. Esa va a ser una tarea más compleja, pero estamos desarrollando ya un grupo en esa línea y en diálogo con el Instituto de Formación Docente, el Instituto Nacional, para poder impactar en las universidades y los profesorados de Argentina, que tenemos un desafío también particular, porque entre una cosa y otra tenemos alrededor de 1.600 instituciones de formación docente, lo cual es un número bastante excesivo, aún para un país extenso como el nuestro. Y en tercer lugar, nos parece, y creo que ese sería un camino importante para una siguiente cumbre, que es clave compartir buenas prácticas. Tenemos que empezar a encontrarnos en torno de explicar, ya no solo políticas, normas, etc., sino poder poner en valor, explicando, relatando adecuadamente, con una metodología posible, las buenas prácticas que vamos desarrollando. Bueno, eso para terminar, son las líneas que estamos encaminando, como ven muy recientemente, esa es la verdad. No había hasta ahora más que disperso en la Argentina, como saben, la Argentina tiene esos nichos de excelencia, pero siempre desarticulados, y una de nuestras habilidades es no saber articularnos muy bien, por eso nos va como nos va, así que esperemos efectivamente poder hacerlo de otra forma en este nuevo contexto, y es el trabajo que estamos tratando de hacer desde la lógica de una sociedad educadora y de una política educativa participativa. Termino con una reflexión un poquito más detallada de lo que dije ayer, que agradezco que esté en la declaración, incluido el punto, que es el lugar de las humanidades en este desafío de la introducción de la tecnología y la inteligencia artificial. Quiero poner un ejemplo muy concreto que viene a colación del comentario que hizo Oscar Sánchez, viceministro de Educación aquí, precisamente en este mismo lugar, ayer. Él, en uno de sus puntos y desafíos, marcó la importancia de desarrollar el pensamiento crítico. Y efectivamente, cada vez más, como también se mencionó hoy, frente al desarrollo de la inteligencia artificial, vamos a tener que desarrollar el pensamiento crítico. Bueno, efectivamente, una de las maneras, casi diría yo, me atrevería a decir y daría para algún panel de otra cumbre, de lograr el pensamiento crítico, es, por ejemplo, en Latinoamérica, y honrado estoy de decirlo acá, leer 100 años de soledad. Si uno no lee 100 años de soledad, no va a desarrollar el pensamiento crítico en América Latina. Ya que hablamos de la cultura latinoamericana y el pensamiento crítico. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que ser muy audaces, muy creativos, muy inteligentes, para no tecnocratizarnos cada vez que tratamos este tipo de temas, porque el pensamiento crítico no lo vamos a lograr solamente porque hagamos una dinámica o un método interesante en el aula para que aprendamos mutuamente a desarrollar esa criticidad horizontal, sino que necesitamos ir al fondo y para eso tenemos que introducir con inteligencia, audacia, motivación, porque no puede ser una lectura manualística, sino inteligente, una práctica de la literatura y de las humanidades que cada uno sabrá seleccionar cuáles, pero todos tenemos que encontrar esos elementos. Y de esa manera vamos a poder desarrollar inteligencia artificial con una cultura crítica y creativa. Si no, seguiremos siendo miembros de una matrix que se irá extendiendo. Bueno, mil gracias, Mauricio, especialmente. Yo propuse en la declaración que te nombráramos ministro TIC de América Latina, me lo negaron. Dijeron en Colombia que era demasiado. Pero bueno, agradecemos la humildad colombiana, en la Argentina no hubiera sido tan fácil negarse, seguramente. Pero bueno, los colombianos son más humildes que los argentinos, aunque el baño de realidad de los últimos años nos ha venido bastante bien. Pero de todas maneras, en esta broma, solo agradecerte, de verdad, lo que uno capta rápidamente cuando tiene cierta edad, que es tu dedicación, tu compromiso, y el que de alguna manera nos ayudes con tu liderazgo a mejorar y a aprender frente a este desafío enorme. Mil, mil gracias. Nombrado por Argentina, ministro TIC de América Latina. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Gabo con la inteligencia artificial, por ejemplo? Bien, ahorita vamos... Bien, ahorita vamos...